Pamela Franco reaparece ebria en concierto y le envía saludo a Cristian Cueva. Pamela Franco está en el ojo público no sólo por aparentemente haber sido acompañada por Cristian Cueva en su presentación de ICA, sino que la cantante se habría pasado de copas en uno de sus últimos conciertos y peor aún, esta fue su impensada reacción cuando le mencionaron al futbolista. Pamela Franco ni siquiera podía mantener el equilibrio en el escenario y no dejaba de tomar frente a todos los asistentes. Pero eso no fue todo ya que el público le gritó el nombre de Cueva como siempre, sin embargo, en lugar de enojarse ella le siguió el juego e incluso jugó con la posibilidad de subirlo al escenario. Además, habla un poco de lo que sería su amor con el futbolista, un amor loco, como ella menciona. Ese amor que te vuelve loca, que te vuelve loca y te hace sentir hasta tonta, ¿o no? A mí no se me hagan las payasas. A esto puede que te llevas pero así como que... Ah, pero si eso fuera poco, Pamela Franco cantó la canción que identifica su romance con Cueva, Amigos Solamente Amigos, y lo hizo con bastante sentimiento. Cristian Cueva llama hermano a músico de Pamela Franco y se manda con tremendo video tras encuentro en Ica. Cristian Cueva y Pamela Franco cada vez muestran más indicios de haber retomado su relación sentimental luego de que se filtraran fotografías de ellos dos en provincia. Y es que el seleccionado nacional también tendría cercanía con los músicos de la cumbiambera, lo cual confirmaría esta relación clandestina. Y es que un músico de Pamela Franco se atrevió a repostear el saludo de Cristian Cueva en su red social, donde el futbolista llama hermano al trabajador de Franco, Demostrando su cercana relación, prácticamente confirmando su amorío que solamente es cuestión de días para que salga alguna imagen de ellos dos chapando al mismo estilo de Carla Tarazona y Cristian Domínguez. Hola Nick Mendez, ¿cómo están? Soy Cristian Cueva, quiero decirte un feliz cumpleaños, me pasó muy lindo a la de la familia, este saludo de parte de mi hermano Nando y el de la sigue, muchas gracias. Próximamente, próximamente, en una gira por toda Europa, próximamente por los Estados Unidos.